Proponemos y dicen eso de que a la tercera va la vencida, una bajada real e inmediata de impuestos, la eliminación del impuesto de sucesiones en todos sus grupos, básicamente porque el impuesto de sucesiones es un robo, estás pagando por algo que ya es tuyo. Ayer me abordó una persona por la calle y me dijo, ya tenemos que pagar hasta por morirnos, y tenía toda la razón. Nos votaron todos los grupos en contra y Vox volvió a quedarse solo. Pero tengan por seguro que no pararemos hasta que eliminemos este impuesto y créanme que nosotros cumplimos nuestra palabra. Y también las deducciones en el IRPF desde el primer hijo nacido y con más de mil euros, y no como ahora, que es a partir del tercer hijo y con una deducción de tan solo 500 euros. Y ya les dimos algunas ideas de cómo poder compensar esa pérdida de recaudación, como por ejemplo quitar las ayudas al desarrollo a terceros países, el cierre de los centros de menas, o que quiten las subvenciones a los sindicatos. Si no hay ayudas y apoyo a la natalidad, no habrá nacidos, y sin nacidos no hay nación. Y la solución, como venimos diciendo siempre, no es suplir la falta de nacidos con inmigrantes ilegales, como tampoco es justo que nuestros jóvenes tengan que emigrar para buscar trabajo, y aquí se traigan menas de Argelia, Marruecos o Mauritania. La única cosa que se me ocurre es pensar que ustedes, el bipartidismo y la extrema izquierda, quieren importar nuevos votantes de África. Las familias son importantes. Todas las políticas sociales deben tener una perspectiva de familia, y por tanto es una prioridad redactada una ley de apoyo a las familias para impulsar la natalidad y proteger la maternidad. ¡Suscríbete al canal!